Manchester, Inglaterra. El Manchester City se fue en blanco por primera vez en la campaña al empatar el domingo 0-0 con el Huddersfield, en un resultado que le sacó un poco de aire a un ambiente festivo en el día en que los jugadores levantaron el trofeo de campeones de la Premier. Este resultado posterga una serie de récord al alcance del City. Los campeones aún necesitan dos puntos y dos goles para imponer nuevas marcas en una temporada en la que el conjunto de Pep Guardiola se encaminó sin mayores complicaciones al título. El empate fue mucho más importante para el Huddersfield, que se alejó a tres puntos de la zona de descenso con dos partidos por jugar, ante Chelsea y Arsenal. Acciones del partido entre Manchester City contra Huddersfield, AFS La última vez que el City no marcó en un juego de liga en casa fue en abril del año pasado, al empatar 0-0 con el Manchester United. Esta campaña el City se fue en blanco durante un empate en la Copa de Liga ante el Wolverhampton Wanderers pero ganó la serie en penaltis. Jugadores del Huddersfield y miembros del conjunto del City que salió campeón en 1968 le hicieron el tradicional pasillo a los actuales campeones. El Manchester City recibió el trofeo de campeón de la Premiera al término del encuentro de la 37ª jornada. Al cierre del choque, el capitán del Manchester City, el belga Vincent Kompany, recibió la Copa en el césped del Etihad Stadium. Gabriel Jesús celebrando el título de la Premier League, AFS La plantilla, situada en un altillo, bajo un arco con el rótulo de Premier League, esperó la llegada de Kompany, que tomó el trofeo y lo elevó al cielo para iniciar la celebración del éxito. Previamente, los futbolistas de la plantilla de Pep Guardiola atravesaron un pasillo que formaban exjugadores del club que habían ganado el título de la Liga 50 años atrás. El manteo habitual al entrenador español por sus jugadores y el homenaje al marfileño Yaya Touré, que puso fin a su recorrido como jugador Citizen, fueron algunos de los movimientos sobre el terreno de juego, que fue invadido por muchos seguidores que estuvieron en las gradas presenciando el choque ante el Huddersfield y los actos de campeón. Pep Guardiola celebrando el título con sus jugadores AFS La fiesta por el quinto trofeo de la Premier del Manchester City tuvo un recuerdo para ser Alex Ferguson y algunos seguidores portaron pancartas de ánimo para el legendario técnico del Manchester United, operado de urgencia en la noche del sábado. El Manchester City no pudo celebrar el título de la Premier con un triunfo ante el Huddersfield, un equipo que pelea aún por la permanencia. Esta nota incluye información de AFP y F en esta nota. Fútbol Manchester City empate Huddersfield título